Bueno en penales, en penales están 1 a 1 Sigue gol 2 a 1 a favor de Barginka Va Brangly Va Brangly a tirar los penales Gol, 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 están empatados hasta el momento en penal 2 a 2 por ambos lados de los jugadores, de los equipos Emerson Bopatier, Emerson Emerson Leandro para Barrio Inca Hace la señal del árbitro, toca y tira Y gol, 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 gol Gol, 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 gol Ahora lo que es Barrio Plaza Va a ser efectivo John Mildeponso para Barrio Plaza Para Barrio Plaza John Mildeponso Tira penal John Mildeponso para Barrio Plaza Hace efectivo y gol, 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 gol Gol para Barrio Plaza Ahora va Jaime Jaime Macudri para Barrio Inca Gattaca politically ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Daاخ מע whoena Encontrados Va a patear Para Barrio Plaza Frank Leandro Va, corre y tira No lo falla la pelota El arquero se lo topó, lo falla Falta un tiro, falta un tiro para ambos Falta un tiro para ambos Va a patear Brian Brian Bussamante Para Barrio Inca Para Barrio Inca Si lo hace creo que ya están ganando Ya están ganando Va, corre y tira Y gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol Van quitando, van calateando El espor Falta uno Falta uno Falta uno Falta un penal Falta un penal Antes de nada Están calateando Pero faltaba un penal Faltaba un penal Bueno, de alguna manera Bueno, impensadamente Pues amigos Barrio Inca Ha campeonado En esta oportunidad Acá le están Quiriendo Que tal Sus camisetas Bueno, así amigos Llegamos a la parte final Del campeonato Intervarris Guarotamo 2021 Muy bien Será otra oportunidad Y el próximo año Estará ya pues Con lo que es Interfamilias Esperemos que la pandemia pase Esta ha sido una transmisión Para todos nuestros amigos De las redes sociales Y de forma en especial Para los residentes O hijos residentes Que se encuentran En diferentes partes De nuestro país Chao Hasta otra oportunidad Hasta otra oportunidad